Padre Dios, que por tu palabra hecha carne has reconciliado contigo admirablemente al género humano, haz que el pueblo cristiano se apreste a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y con una entrega generosa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la profecía de Oseas, capítulo 6. Vamos a volver al Señor. El que nos despedazó nos sanará. El que nos hirió nos vendará. En dos días nos sanará. Al tercero nos resucitará y viviremos delante de él. Esforcémonos por conocer al Señor. Su amanecer es como la aurora y su sentencia surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia tartía que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Su piedad es como nube mañanera, como rocío de madrugada que se evapora. Por eso los herí por medio de los profetas, los contené con la palabra de mi boca. Quiero misericordia y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiero misericordia y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Este es el versículo 6 del capítulo 6 de Oseas. Y esto lo retomó el Señor Jesús. Una vez cuando él pasaba por el sitio de trabajo de un hombre llamado Leví, lo llamó, le dijo sígueme. Fue a su casa, comió con él, empezaron las críticas, porque decían que el Señor había entrado a la casa de un pecador que comía con ellos. Y el Señor, mirando el corazón de los envidiosos, que sentían el interrogante de por qué el Hijo de Dios, por qué Cristo, el Mesías, había entrado a la casa de un pecador, él les explicó. Quiero misericordia y no sacrificios. El Papa Francisco nos ha llamado también con esta frase, a que nosotros vivamos el tiempo de la cuaresma como un tiempo de misericordia. Pero atención, misericordia no es decir que es bueno lo que es malo. No, lo malo es malo. Al pan, pan y al vino, vino. Cada cosa hay que llamarla por su nombre. ¿En qué consiste la misericordia? La misericordia consiste en que rechazamos el pecado, pero somos capaces de comprender, de perdonar, de ayudar a sanar al pecador. La misericordia no consiste en que nosotros le digamos sí al pecado, sino que le digamos sí al Dios que perdona. Y es el mismo Señor el que va a perdonar nuestros pecados. Por eso el profeta Oseas dice, volvamos al Señor, esforcémonos por conocer al Señor. Y el Señor termina diciendo a través del profeta, es que yo quiero misericordia y quiero conocimiento de Dios más que holocaustos y sacrificios. El conocimiento de Dios nos lleva a reconocerlo a él como el Dios de la misericordia. Hay un libro hermoso del Papa Francisco titulado, Misericordia es el nombre de Dios. Es que cuando nosotros vamos conociendo a Dios lo que vamos conociendo es su eterna misericordia, es su perdón, es una fuerza poderosa la misericordia. La misericordia no es signo de debilidad, la misericordia es signo de renovación y con poder. Cuando usted se vuelve una persona misericordiosa no se vuelve una persona débil. Cuando miramos a Dios como Dios de misericordia no estamos diciendo que es un Dios al cabuete que es capaz de cerrar los ojos ante el pecado de la humanidad. No, él conoce nuestro sufrimiento, él conoce nuestros pecados, pero él sabe que su poder se manifiesta amando para renovar y es la fuerza del perdón, es la fuerza del amor, es la fuerza de la ternura que hace que la persona, hombre o mujer, se renueve a pesar de toda la bajeza donde haya llegado a causa del pecado. Salmo 50 Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén, entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 18 En aquel tiempo, a algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo, Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando uno encuentra una parábola, como la que encontramos hoy en el capítulo 18 de San Lucas, debe mirar cuál es el contexto, por qué Jesús enseñó con esta parábola, y encontrará uno mejor el sentido y el mensaje que le quiere dar cada parábola. En este caso, el Señor está viendo que en su tiempo hay algunos que se tienen por justos, es decir, que se creen santos ya, que se creen perfectos espiritualmente. Pero no solamente eso, es un acto ya de orgullo y de arrogancia, sino que además de sentirse seguros de sí mismos, desprecian a los demás. Es decir, se comparan con los demás y ven a los demás pequeñitos y ellos se ven grandes espiritualmente. Ese es un pecado de arrogancia, ese es un pecado de autosuficiencia, es un pecado de orgullo. Y entonces, ¿cómo se puede ser perfecto siendo arrogantes y orgullosos? Viendo Jesús esta actitud, esta doblez que hay en el corazón, esta hipocresía, esta apariencia que puede haber en cualquiera de nosotros también hoy, por eso el Señor nos regala esta parábola de los dos hombres que subieron a orar. Y Jesús explica que el uno era fariseo, es decir, era un cumplidor de la ley y era alguien que se tenía por perfecto y que el otro era un publicano, es decir, una persona que era de mala fama, una persona que era despreciada. Suben los dos al templo y subir al templo es ponerse en la presencia de Dios. Tanto el fariseo como el pecador público se ponen en la presencia de Dios. El pecador público está atrás arrodillado en una actitud humilde pidiéndole perdón al Señor porque sabe que es un pecador, porque es consciente, porque Dios le ha dado ese regalo de la autoconciencia, del reconocimiento de la falla y del pecado. En cambio el otro quiere engañar a Dios y se está engañando a sí mismo. Quiere engañarlo diciéndole todo lo que ha hecho y además habla mal de los otros. Dice los pecados de los otros. Cuando nosotros nos vayamos a confesar, busquemos que el Señor nos dé la gracia del arrepentimiento y del reconocimiento de nuestros pecados y no busquemos culpables de nuestra vida, de nuestro pecado. No vayamos a decir, es que el esposo, es que la esposa, es que los hijos, es que el compañero de trabajo y por eso es que yo cometo los pecados. No, no busquemos culpables, ni nos comparemos con los demás. Si nos comparamos con los demás, de pronto nos volvemos orgullosos creyéndonos más que los demás o de pronto nos da complejo de inferioridad. Pero en cuestión espiritual no puede haber ni complejo de superioridad, ni complejo de inferioridad. Debe haber la dignidad de los hijos de Dios, que a pesar del pecado reconocen a Dios. Tienen la imagen del Dios Padre, que ama con corazón de madre, de ese Dios que perdona y que comprende. Entonces no tratemos de engañar a Dios con nuestras oraciones. No tratemos de sobornarlo y de decirle todo lo bueno que yo he hecho. Jesús en otra parte del Evangelio nos ha dicho, cuando hagas una obra buena, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Y además nos dijo en el capítulo 5 de San Mateo, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y tu Padre que ve en lo secreto te lo premiará. Tu Padre ve en lo secreto. Entonces no podemos pretender como el fariseo tratar de engañar a Dios, porque tu Padre ve en lo secreto. Él sabe que somos pecadores. Dios nos regala el don del arrepentimiento. Y nosotros en nuestra libertad personal tomamos la decisión de pedirle perdón al Señor. Esa humildad le agrada a Dios. Esa humildad abre puertas. En cambio la arrogancia cierra puertas. La arrogancia hace que no se necesite de Dios. Nosotros sí necesitamos a Dios. Dios, usted y yo somos pecadores y queremos como el publicano, como el pecador, postrarnos y decirle misericordia. Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra nuestras culpas. Que el Señor nos dé la gracia de dejarnos llevar por su amor y encontremos una vida nueva, una vida renovada por su misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.